Sorpresas divertidas Bueno, 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 pero que calor que hacen Mirad como tengo a Anouk y a Anissa Que las pobres no quieren ni el body Están en pañal Pero que graciosas Bueno, es que se están enseñando sus chupetes A Anissa le está enseñando su chupete con su cadenita de flamencos Y claro, como no, Anouk le enseñar soy yo Con el peluchín del unicornio Y qué monada de bebita, ¿es verdad? Si es que cuidar a dos bebés de silicona ya no es lo mismo que cuidar a una sola Veréis por qué Pues bien, la hora del baño No es lo mismo bañárselo a Anouk Que bañarla con su hermanita mayor Luego, claro, hay que secar al bebé Bueno, a las dos ¡Oh, oh! ¡Ups! Pero bueno, portaros bien Bueno, y no sé si os hacéis una idea de qué pasa cuando les pongo el matificante ¡Oh, my God! Bueno, no te asustes Aquí en realidad se portan bien Porque saben que es para cuidarlas ¡Yay! ¡Quién tiene cosquillitas! ¡Oh, my God! ¡Guau! ¿Te gusta Anissa? ¡Oh, my God! ¿No sabes decir nada más? ¡Oh, my God! Ahí va, así que tienes cosquillitas en la mano, ¿eh? Bueno, y ahora toca vestir al bebé Bueno, a las dos ¡A las dos! Luego hay que peinarlas Y una vez bañaditas, arregladas y peinadas No, no se ha acabado todavía Entonces llega la hora del biberón ¿O no? ¡De los biberones! ¡Toma, Anissa! ¡Toma, Anissa! ¡Toma, Anissa! ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Anissa también quiere el biberón! Pues claro Si a ti no te olvido, princesa Este es para ti y ahora toca acostarlas sí, sí, a las dos bueno y ahora cada una con su chupete sin olvidar este líquido tan especial que es una especie de vaselina para que no se estropeen las boquitas de estas preciosas bebés un poquito por aquí y ale, tu chupete toma Nisa tu chupete como está haciendo mucho calor no las voy a tapar pero les dejaré la mantita a los pies aquí preparada por si por la noche hace frío vendré a taparlas buenas noches noche dar muchísimo trabajo pero que tiernas son las dos juntitas ¿verdad? ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com recuerda juega y mima el planeta ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!